Mi nombre es Miguel Sánchez, soy propietario de Maguire Paraguay y nuestro día a día es resolver los problemas de la gente, la cotidianeidad. Mi nombre es Elena Rodríguez, soy ceramista, soy emprendedora. Soy Fernando Sánchez, es la ciudad de Asunción. Trabajamos con servicios de plumería, electricidad, la ingeniería, eléctricionado. Hacemos construcciones también. Tengo un taller propio con varias salas en los que no solamente se producen piezas de cerámica, sino también se da la posibilidad en que las personas puedan venir y aprender esta técnica y este oficio. Sí, el sueño empezó en la cocina de mi casa. Hacíamos 30 barritas al día. Actualmente estamos en casi 200 puntos del país. Yo me aferré y creí bastante en lo que podía. Dejamos todo y le metimos a full.